Te hermanito, tú estás loco, no me hables de esa OCO Que me prenden candelas y el manto de Cristo toco La gracia de papá, presa más que el mismo, llevo el broco Y si no soy un santo, tú tampoco Ando con una espada de doble filo Tráese de yugo, ven, vamos a partilo Tengo una gracia más grande que el Nilo Viene del cielo, la tuya del kilo Ando con una espada de doble filo Tráese de yugo, ven, vamos a partilo Tengo una gracia más grande que el Nilo Viene del cielo, la tuya del kilo Doble, 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 doble filo Doble, 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 doble filo Doble, 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 doble filo Tráese de yugo, ven, vamos a partilo Echale agua al altar que como quiera aprende Ando con el dios que la pone y que la prende Toda la malicia y el enemigo se reprende Con ayuno paso la dimensión que da la verde Gente de reino, no religiosa Callando la serpiente que está venenosa Tengo una valera que está poderosa Tiene doble seis como Sammy Sosa Yo no sé que a ti te dijo tu doctrina Cogí el altar de la iglesia, lo puse en la esquina Y a mi corazón no se contamina Masterche me llama por el saoco que se cocina Mi calle de oro, tú de calamina En el cielo mi tesoro, en el tuyo la bebida Fue que ya vi la salida Ahora más feliz que Mario y el troco de la cien vidas Ahora más feliz que Mario y el troco de la cien vidas Ahora más feliz que Mario y el troco de la cien vidas Ando como una espada de doble filo Tráese de yugo, ven, vamos a partilo Tengo una gracia más grande que el Nilo Viene del cielo, la tuya del kilo Ando como una espada de doble filo Tráese de yugo ven, vamos a partilo Tengo una gracia más grande que el Nilo Viene del cielo, la tuya del kilo ¡Doble, doble, 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 doble filo! Wow, doble, 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 doble filo, yeah. ¡Doble, doble, 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 doble filo! Wow, try ese Yu Go Ben, mamá para el dilo. Doble, 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 doble filo. Wow, doble, 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 doble filo. Yey, doble, doble, doble filo, wow. Try ese Yu Go Ben, mamá para el dilo. Machucando el beat como Oliva hasta que te bote aceite. Tú te vas a perder si siguen esos deleites. Decirme a mí que no predique a Jesús. Es decirle a J Khalil que se apeite. Manito, tú estás loco, no me hables de esa ojo Que me prendo en candela si el manto de Cristo toco Las gracias de papá, presa más que el mismo Ñejo el broco, y si no soy un santo tú tampoco Así que se me quitan, que tengo un piquete De levita, cero metafísica que aquí Nadie levita, cero temblos sucios que Papá Dios no habita, tú estás más vacío que una Fundas de papita, tengo mis sables, me llaman Espadachín, conozco a los demonios por el Bajo y el Regín, machetazo pa' Satán, si Se me ríe un chin, el papá de los que forzan el Supremo cayó en fin. Ando como una espada, de doble Filo, trae ese yugo, ven, vamos A partilo, tengo una gracia más grande Que el Nilo, viene del cielo, la tuya Del kilo, ando como una espada, de doble Filo, trae ese yugo, ven, vamos A partilo, tengo una gracia más grande Que el Nilo, viene del cielo, la tuya Del kilo, ah, doble, 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 doble Filo, wow, doble, 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 doble Filo, yeah, doble, 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 doble Filo, wow, trae ese yugo, ven, vamos A partilo, doble, 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 doble Filo, wow, doble, 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 doble Filo, yeah, doble, 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 doble Trae ese yugo, ven, vamo' pa'l milo' Vete con ma' che, vete con el kimchi Mura tiene, vete con el menor, no te conviene Viene, viene, ay, ñeñe, el de embumia dueye Y suena tan fresco que la Listery quiere que yo le enseñe No existe un eclipse que me opaque Jesucristo hace que destaque Nunca con mi clan manito pa' que no la maquen No hable tanto de metales que tú no tienes ni bracket Ando con el veo y como Dani haciendo que se vea sencillo Rappiando más derechos con cerquillo Yo sé que te guillo, si es que hicimos que el sol Se quillara y un copilera y no mandara porque le copiamos el brillo Si cierran la puerta le compro la casa La tema por aquí ya no pasa A nivel emocional con ma' inteligencia que la NASA Los bichones busquen la laza Brrrrrrr Ey, underbuck Odanys PSK Mr. Jason Esto es como si lo bull de 96 Jarapearan Jajajaja Y de Parra como produce